Es un programa magnífico para el campo, es el futuro de la agricultura. Nos registramos y nos dimos de alta y mi sorpresa fue que me había ganado una puntuación el equivalente a 41 mil pesos, 42 mil pesos. Se me hizo increíble. Usé mis puntos para canjear equipos para el campo de nueva generación, lo que es el precision planting, el mapeo de cosechadoras y drones. Para el beneficio del campo mismo de nosotros como para la misma familia, de televisiones, iPad, monitores de siembra. Una hidrolavadora para lavar el mismo equipo. Hay herramientas también. La plataforma al sumarles puntos se dan cuenta que terminan recibiendo un beneficio adicional por trabajar como siempre lo han hecho. Es algo que de todas maneras tenía contemplado uno hacerlo, la inversión, y recupera una gran parte. Básicamente les estás dando algo por comprar algo que ya compraban, entonces están encantados. Nada más es animarse a perderle el miedo, a ver qué nos están pidiendo y cargar la información que nos piden, así de sencillo. Entonces yo le agradezco a Bayer que hay un retorno y un premio a la lealtad. Definitivamente esta es la forma de comprar que viene. Pues con Impulso Bayer ganas porque ganas. Sí, siente uno que gana y le dan ganas de volver a comprar y volver, aparte de la garantía y que es un muy buen producto. Amigos, inscríbanse. No tienen nada que perder con este programa. Con Impulso Bayer el punto es ganar. Amigos, inscríbanse.